El día de hoy pues vamos a empezar con nuestra primera clase, vamos a empezar con un tema de matemáticas que ustedes el año pasado ya vieron, el tema que nosotros vamos a ver el día de hoy es el plano cartesiano, pero antes de iniciar mis queridos estudiantes y padres de familia, ya les recuerdo mi nombre, Romel Castillo, vamos a ver, listo, antes de iniciar voy a plantearle tres preguntas que necesito que se acuerden, ya, para que ustedes en sus diapositivas que van a tener aquí en el video ya cuando tengan la opción de ir a anotar algo, ya, y ustedes puedan tener la retroalimentación de la clase, puedan ir y acordarse. Primero, voy a plantear tres preguntas, es decir, por qué lo hacemos, pero ya van a ver el por qué. Primero, ¿cómo llegó Cristóbal Colón a América? Interesante pregunta, ¿no? ¿Por qué ir en matemáticas? Vamos a ver, ¿cómo se llama el sistema de referencia que permite la ubicación en el mapa? ¿Y qué es un plano cartesiano? Aunque ustedes no lo crean, estas tres preguntas van relacionadas. Primero, ¿cómo llegó Cristóbal Colón, Colón, América? Aquí nos dice que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a una isla llamada Guananay, con la ayuda de un SCR, que es el sistema de coordenadas de referencia, ¿ya? El sistema de coordenadas de referencia es la que nos va a ayudar a ubicarnos en el mapa. Por eso, la relación con la siguiente pregunta, ¿cómo se llama el sistema de referencia que permite la ubicación en el mapa? SCR, sistema de coordenadas de referencia. Este sistema fue el que ayudó a Cristóbal Colón a ubicarse dentro del planeta para poder llegar y descubrir lo que conocemos hoy como América. Como ustedes pueden observar, aquí hay un mapa de la Tierra con todos sus continentes, vamos a hacerlo un poquito más grande, que se encuentran con unos números y unas líneas. Ese es nuestro sistema de coordenadas, ¿ya? Como nosotros vemos aquí unas líneas y unos puntos, esas líneas y esos puntos nos hacen referencia a este sistema de coordenadas que, al unirse, nos dan como caso al plano cartesiano, ¿ya? El plano cartesiano como un sistema de referencia está formado por dos rectas perpendiculares que se cortan en un origen, ¿ya? Cada punto del plano puede nombrarse mediante dos números distintos, X o Y. Vamos a ver el plano. Aquí tenemos el plano cartesiano, ¿ya? No sé si podemos observar aquí el plano cartesiano. En uno de sus lados va a tener el lado X y en otros de sus lados el lado Y. Perfecto. Entonces estamos recordando que es un plano cartesiano. Un plano cartesiano, les vuelvo a repetir, es una referencia conformada por dos rectas perpendiculares, de esta forma, ¿ya? Que se cortan en un punto de origen. Ese punto de origen es el punto centro, ¿ya? Que lo tenemos aquí, que también se llama punto cero cero. Ahora vamos a ver. Seguimos. ¿Qué es el punto centro? Plano cartesiano. Para hacerlo más sencillo, voy a ponerles aquí un concepto. El plano cartesiano es como un mapa formado por dos rectas numéricas llamadas ejes, ¿ya? El eje X y el eje Y, como les explicaba anteriormente, que se cruzan formando un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? El ángulo recto es el ángulo de 90 grados, ¿ok? Que eso ya lo vimos en el año pasado. Los ejes de las X y de las Y dividen al plano en cuatro partes. Eso debemos de recordar. Tanto el eje de las Y como el eje de las X, ¿ya? nos dividen en cuatro cuadrantes. Cuadrante uno, dos, tres y cuatro. ¿Ok? Por el momento, lo que vamos nosotros a revisar, que vimos el año pasado, es relacionado al cuadrante uno. Este plano cartesiano nos va a permitir o nos va a ayudar a conocer en qué punto del plano me voy a poder yo ubicar. ¿Ok? Y nosotros ya aprendiendo a ubicarnos en un plano cartesiano, cuando ya seamos un poco más grandes, vamos a poder manejar ese tipo de planos que vimos al inicio, como es un plano cartográfico, que nos muestra todo el planeta Tierra. Seguimos. Dentro de nuestro plano cartesiano, nosotros tenemos que ubicar puntos. ¿Pero cómo se llaman esos puntos? Vamos a ver. Antes de eso, tenemos que recordar que el eje de las Y se llaman ordenadas, que el eje de la X se llaman abscisas. Cada una tiene su nombre. Eje de las Y ordenadas y eje de las X de las abscisas. Ahora sí, vamos a ver. El paro ordenado. No sé si se recuerdan en la parte anterior que les indicaba que dentro del plano cartesiano nosotros tenemos que ubicar puntos para saber en dónde estamos. Para eso es el paro ordenado. Cada punto en el plano cartesiano puede representarse con un número de X y Y. X y Y es el paro ordenado que nosotros tenemos para nuestro plano. Aquí nos dice, los de X se van a mover siempre de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, viceversa. O también la coordenada Y que tenemos que nuestro segundo numerito que se puede mover arriba o abajo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un paro ordenado. Queremos ubicar esos puntos dentro del plano cartesiano. El 2 y el 3. Como 2 sabemos que está en X, tenemos nuestra línea roja, vamos a ubicar el punto en 2. Y en 3, ya, nosotros sabemos que este es el lado de las Y, vamos a contar 1, 2 y 3. Exacto, entonces, ¿en qué punto se van a cruzar el 2 y el 3? En este punto que tenemos aquí, ¿ya? El 2 va a ser para nuestra X y el 3 va a ser para la Y. Bien, entonces, nosotros nos hemos acordado cómo nos vamos a ubicar en ese plano cartesiano. Con nuestro par ordenado. Recuerden, el par ordenado en el plano cartesiano es aquel que nos va a servir a ubicarnos en el plano. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos. Listo, vamos a ver. El primer ejemplo nos indica que debemos de ubicar en X el valor de 0. El valor de 0, que va a estar aquí, siempre va a estar en el punto. Y el valor de 3, que es en Y, hacia la parte superior. ¿Y por qué? Porque el valor es el valor de 3. Hacia arriba. Muy bien. Siguiente. Tenemos. Nuestra mosca, ¿sí ven? La mosca dentro del plano cartesiano dice que me voy a colocar en 6,5. ¿Cuánto sería el valor de X? 6, ¿no es cierto? Y el valor en Y, ¿cuánto sería? 5, ¿ya? Entonces, lo que nosotros sabemos es que en este eje vamos a tener que buscar el valor de 6. Y en el eje hacia arriba, ¿ya? Vamos a tener que buscar el valor de 5. Que ya lo tenemos en esta parte. Entonces, la mosca, ¿en dónde se va a encontrar? En el punto 6,5. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Todos los puntos del plano cartesiano se llaman pares ordenados. Y sirven para ubicar a algo dentro del mismo. Acordaránse. Los pares ordenados nos van a servir para ubicar un punto en el plano cartesiano. El primer valor va a ser para las X y el segundo valor para las Y. Ahora, ya que tenemos nuestro ejemplo. Te voy a plantear un ejemplo. ¿Ya? Ubica en el plano. Escúcheme bien. Ubiquen en el plano las coordenadas 5,6. Vas a tener 10 segundos para hacerlo. Te voy a dar un momento para que veas el gráfico. Y me vas a ubicar en el plano cartesiano las coordenadas 5,6. Recordando que el primero es de X y el segundo es de Y. Muy bien. Vamos a ver. Recuerda. 5,6. Voy a empezar la start para poder empezar. Entonces, vas a tener 10 segundos. Empieza. Empieza. Y me vas a tener 10 segundos. Y me vas a tener 10 segundos. Y me vas a tener 10 segundos. Listo. Terminó tu tiempo. ¿Ya? Si ubicaste el 5,6 en este punto. Te felicito. Ahí ya has encontrado el punto dentro de tu plano cartesiano. ¿Ya? De la misma manera, necesito que vuelvas a revisar todo el video. Porque te voy a mandar más actividades para que dentro de tu casa te ayuden a hacer acuerdo de esto. Voy a mandar más actividades para que dentro de tu casa te ayuden a hacer acuerdo de esto.